Desde que abrimos los ojos, nos dimos cuenta que nacimos en un país asombroso. Desde el mar hasta las montañas, somos luchadores por naturaleza. Ahora es tiempo de conocer a 36 colombianos fuera de serie. Costeños, cachacos, antioqueños, vallecaucanos, santandereanos y cafeteros van a demostrarnos por qué Colombia es una tierra de superhumanos. Defenderán sus escudos con el alma. Y una mujer extraordinaria los acompañará hasta que haya un solo vencedor. Soy Catalina Aristizábal y muy pronto viviremos el desafío más exigente de todos. La lucha será en Capcana, un paraíso al este de República Dominicana. Melina Ramírez se unirá al juego y será testigo cuando choquen los superhumanos. Los ganadores disfrutarán conmigo los placeres de la isla. Y los derrotados preferirán haberse quedado en sus casas. Desafío Superhumanos en Capcana Primera Provención En Capcana